Los amantes de la ópera tienen una cita de altura. Don Giovanni aterriza en el teatro circo. Una oportunidad de este tipo, puedo garantizar que de las producciones que traemos al año, no con esto quiero aminorar ninguna. Esta quizá es la excelente. Don Giovanni, clásico de Mozart, es un estreno de la producción de Cultural Albacete con la participación de cantantes seleccionados en el concurso nacional de canto Ciudad de Albacete organizado por la Asociación de Amigos de la Ópera. Hay mucho talento, hay mucho trabajo detrás y un equipo que evidentemente, perfeccionando y siendo autocrítico y mejorando, podemos hacer algo muy importante. Es un orgullo que del concurso de canto que celebramos todos los años, hayan salido estos intérpretes tan magníficos que cada año nos dan una alegría y una satisfacción. Don Giovanni, un clásico del que disfrutar en el teatro circo será con dos sesiones, 15 y 16 de junio a las 8 de la tarde.